¡Ay, señores! Estamos debatiendo aquí porque ya está con nosotros nuestro queridísimo... ¡Josy Juey! Yo digo que es Josy, porque es Jota, o sea... ¿Qué dices? Es José Isidro Beltrán, cuéneos es Josy. Así es, pero me pueden decir Josy, me pueden decir Josy como quieran, mi amor, gordo, bebé, cariño, lo que ustedes quieran, no pasa nada. ¿El Chito? ¿Cómo me dice el Chito? ¡Ay, qué te digo, eh! Ese es el detalle. Entonces, no, pero pues como quiera la gente, ¿no? Originalmente es Josy, porque es José Isidro, la I de Isidro se la ponen a la I de José. Pero la gente me dice Josy, me dice Josy, no pasa nada. Al final de cuentas yo creo que lo más importante es que la gente lo conozca a uno y que de alguna manera pues escuchen nuestra música, ¿no? ¡Ándale! Oye, qué bueno que estés aquí nuevamente en La Señal de Banda Max, sabes que te queremos muchísimo. Muchas gracias. Y vienes con este rolonón que contrasta por completo el amor que demuestras en y que critiques. Sí, la verdad es que yo le canto mucho al amor, me encanta el amor y creo que pues soy muy enamorado, ¿no? Me gusta mucho disfrutar del amor, no nada más de la pareja, sino en general, ¿no? El amor de los amigos, de la familia, de la música, de los fans, pero siempre es necesario también cantar de repente canciones paulidos. Es una decepción amorosa donde pues lamentablemente a veces las personas no valoramos lo que tenemos hasta que lo hemos perdido, como dice el dicho. Y eso es lo que pasó, ¿no? En esta historia de amor, la mujer se va, no valora a una persona buena, a una persona buena como yo. Y luego regresa, ¿no? Regresa a pedirme perdón, pero le digo, ¿sabes qué? Disfruto de enviarte las llamadas. Lo que se hizo ya se hizo. Ahí te veo, o sea, ya no vuelves ni aunque llueva diamantes. Vámonos. Ni aunque caiga lluvia de diamantes, no vuelvo contigo. Híjole, hermano. Oye, yo sí que traes un dueto también con el Flaco y próximamente también con el Jackie, que en los premios Donda Max precisamente los vimos a los tres, pues muy juntitos, ¿no? Dijimos algo. Ese día, precisamente ese día fue cuando acordamos el Jackie y yo lo del dueto. Lo del Flaco nos encontramos en la caseta de Cobro, ahí en Culiacán, y empezamos a platicar, nos fuimos juntos a Mazatlán y se dio lo del dueto, ¿no? Esta canción de Prefiero Estar Muerto, que es a dueto con mi compa Flaco, que por cierto le mando un saludo, supe que se enfermó un poquito ahí. Le mando un abrazo a todo su equipo, espero que se mejore muy pronto. Y la canción se llama Prefiero Estar Muerto, es una canción de mi compa Omar Tarazón, que está perrísima la rola, la verdad, me encantó. Soy bastante bien, la combinación de las voces y la canción que viene con el Jackie, pues esa todavía no está disponible. Vamos a buscar el espacio para el lanzamiento, pero ya hicimos el video, lo hicimos en Mazatlán, la pasamos increíble, el Jackie está bien loco y la verdad... Ah, ¿en serio? Y tú otro poquito. Y yo, y otro poquito, y la verdad es que nos divertimos mucho en la filmación del video, entonces le mando un abrazo también a mi compa Jackie y a todo el equipo. ¿Que a los tres juntos nos vamos a ver? Pues probablemente. No, o también con Gerardo Ortiz, porque también en los primeros Bandamax ahí se echaron también... Sí, mi compa Gerardo, pues tenemos muchos años también siendo muy buenos amigos y pues haciendo muchas convivencias, no nada más arriba del escenario, ¿no? Hasta con grupo firme. Grupo firme, también ya tenemos grabado un dueto ahí, pero el video no lo hemos hecho, entonces no quiero... Pues dicen que del plata a la boca se cae la sopa, no, prefiero no hablar de eso, ojalá que pronto podamos hacer el video y tener una fecha para lanzamiento. Oye, yo sí, pero si ya has hecho muchos videos, nos enteramos que anduviste en Europa grabando dos videos ahí en tus redes sociales. Mil de mente, vea, me fui. Ay, Paurón. ¿Qué no ha sido para el trabajo? ¡Sencillito, pobre, sencillito! ¿Qué no ha sido para el Solabi? Se fue para allá. Hay una para las palas de lamas, como quien dice... No, este, la verdad es que se nos ocurrió la idea de un momento a otro, queríamos hacer algo diferente, y hay personas ya, artistas que han hecho videos en Europa, como Tigres del Norte, hizo un video en España. ¿El Recodo? El Recodo también ha estado allá y ha llevado la música sinaloense hasta Europa, y yo tenía la intención de hacer algo diferente, ¿no? Hicimos un video en París, que la verdad, pues es la ciudad del amor, y es una historia de amor, e hicimos otro en Los Alpes Suizos, que la verdad, está increíble las locaciones. Agradezco también a toda la gente, a todo el equipo de Stigma Films, que se adelantaron con tiempo, checaron los permisos, todo lo que se requiere para una filmación. La producción hicieron una avanzada, y le mando un abrazo para Luis, para Rolando también, que nos facilitaron muchísimas cosas, y no fue nada fácil, de verdad, filmar de aquel lado, ¿no? Sobre todo porque el idioma, pues es diferente, y pues, este, muchas cosas que se requieren, ¿no? ¿Como la modelo? ¿De dónde la sacaste? La modelo, por ejemplo, también, pues son dos francesas, las del primer video, ellas hablan en inglés, y estábamos ahí comunicándonos en inglés. Estuvo muy divertida la aventura, la verdad, pues yo espero que la gente le guste mucho este trabajo, porque sinceramente lo hice con mucho cariño, y todo mi equipo, con mucho amor. Fue, repito, bastante difícil, muy cansado también, pero bueno, el resultado va a ser positivo, primeramente Dios. Y la gente valora, quizás, este sobresfuerzo que haces para mostrarle un trabajo... Diferente, bien, diferente. Pero hablando precisamente de trabajos diferentes, ¿no te hemos escuchado de pronto a la venta? Un corrido, que ya ves que eso está muy de moda. ¿Qué opinas de eso? Hay muchos corridos que me gustan, de las canciones nuevas, corridos nuevos, pero yo nunca me he dedicado a cantar corridos, ¿no? Hice un álbum que son cinco corridos, que son corridos, como quien dice, de antaño, ¿no? O sea, clásicos, de música sinaloense, como El Ayudante, como Cerlar con la Muerte, son canciones con las que yo me formé, yo crecí. Y, este, clásicas. La única canción que viene de corrido nuevo, se llama El Camarada, es una canción que grabó Calibre 50, y me gusta mucho como suena, y lo hice como, como este, un, ¿cómo se puede decir? Una remasterización. Sí, o sea, como un cover, ¿no? Un cover, está en vivo, ya está en mi canal de YouTube, salgo ensombrerado y toda la cosa. Sí, 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 claro. Sí, el quinto está bien, sí, pero me amo, sí. Y ya me quiero poner sombrero y de repente hay gente que me dice, me dice, se te ve muy bien, y yo como que me animo, no me animo, pero bueno, hay poco a poquito le vamos a ir metiendo el sombrero. Me gusta usar sombrero, pero nunca he estado acostumbrado en el escenario a usarlo, ¿no? Entonces, poco a poquito nos vamos a ir poniendo el sombrero. Como quieras, te lo dieron, hombre. Al final de cuentas, pues somos sinaloenses, ¿verdad? Exacto. Pero las botas bien puestas. Ah, claro, claro, yo ando más a gusto en botas que con tenis, te lo juro. Puedo andar todo el día embotado y no me canso.